Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos a Androforol, mucha gente lo reclama, lo pide Así que hoy Carlos, venimos con algo muy especial A todo el mundo le gusta juguetear e ir cambiando de launcher constantemente Y por ese motivo hemos seleccionado 5, ojo, diferentes Exacto, venimos con los 5 launchers alternativos para tu smartphone El primer launcher que os vamos a hablar es Aviate Un launcher que tiene detrás a un gigante como es Yahoo Vamos a ponernos un poquito a los antecedentes Nos vamos a ir a Google Play y os podemos contar que es una aplicación que es cartuguita Que pesa únicamente 5,2 megas y tiene una votación de 4,3 Si, si hay algo por lo que destaca Aviate a día de hoy es por la personalización Pero no tanto por lo que realicemos nosotros como usuario Sino porque el mismo se irá adaptando a las diferentes condiciones en las que nos encontremos Por ejemplo, acciones que estemos acostumbrados a realizar Lugares en el que nos encontremos o por ejemplo la hora del día Es un launcher muy inteligente y se irá adaptando poco a poco A cada una de estas condiciones En la parte izquierda tenemos diferentes opciones y diferentes localizaciones Apartado de hoy, apartado de movimiento, apartado de música, de trabajo Él solo te va a sugerir las aplicaciones que puede que necesites Exacto, luego tenemos la página principal que posiblemente es donde más tiempo invirtamos en nuestro smartphone También es muy personalizable, evidentemente podremos poner imágenes, aplicaciones, widgets Y algo que me parece interesante y cómodo es que con un sencillo desplazamiento Hacia arriba accederemos rápidamente a los contactos La tercera ventana, la tercer escritorio, por decirlo de alguna manera, son los grandes grupos También me ha gustado muchísimo, sobre todo porque él lo hace solo Él solo te aglutina los apartados de música, de deportes Y lo más interesante de todo esto es que además te sugiere aplicaciones Esto lo hacen muchos, pero es que lo que te sugiere son realmente de muchísima calidad Y como no podía ser de otro modo, evidentemente también tenemos un box de aplicaciones Que llegaremos con el último desplazamiento en el cual tenemos evidentemente todas nuestras aplicaciones Ordenadas alfabéticamente y con un motor de búsqueda muy cómodo de usar en la parte superior Vamos ya con la segunda opción que hemos seleccionado Vamos a hablar de Everything Me, un launcher que evidentemente podremos encontrar en Google Play Con una votación de 4,5 estrellas y pesa aproximadamente unos 15 MB Un poquito pesado, eso sí Un poquito Este launcher podríamos denominarlo como el de las búsquedas Sobre todo su principal seña de diferenciación y que lo hace realmente especial Es muy original Es porque todo se basa en lo que busquemos En la parte superior tenemos una lupa Si buscamos, además de buscar contactos y buscar información dentro del propio smartphone Vamos a poder decirle un grupo, una persona, un famoso Y automáticamente veremos como el propio launcher modifica su fondo y nos ofrece una información muy detallada, muy completa Exacto, es realmente curioso como ver al realizar cada una de las búsquedas Podemos buscar lo que queramos, todo se va adaptando en función a eso La verdad es que es muy diferencial con el resto de alternativas que tenemos al mercado Además de eso también nos ofrece de forma ya predefinida una serie de carpetas inteligentes En los cuales como ya hemos visto en Navi y también Él nos ordene, también nos sugiere, en este caso no de una forma tan precisa Además tenemos dos opciones también interesantes Una de ellas es Media, donde de un modo también bastante predictivo Sabrá aquello que vamos a utilizar, que utilizamos de un modo más común Y lo adaptará a nuestra pantalla principal para que lo tengamos todo muy a mano y muy sencillo También y algo muy similar es Cerca de mí En este caso basado en aplicaciones de posicionamiento Tenemos GPS, tenemos el Maps E incluso nos sugiere lugares basados en Google Now Exacto y evidentemente como no podía ser de otro modo Tiene otras funciones más normales como vemos en otros launchers Podemos ver un clásico box de aplicaciones que funciona Como la mayoría de los launchers del mercado Nos acercamos ya al meridiano de este recopilatorio Que estamos haciendo con los mejores launchers alternativos y originales Y toca el turno de hablaros de Buzz Un launcher que tiene 4,4 estrellas Pesa 9,8 megas Y como todos los demás sigue siendo gratuito Si, si, yo creo que es uno de los más distintos que encontramos en este recopilatorio Tiene un concepto muy diferente sobre todo en el tema de la comunidad Nos encontramos ante un launcher que está muy pensado para utilizar los diferentes diseños Que la comunidad pone a disposición de cada uno de los usuarios Para que os hagáis una idea Tenemos más de 400.000 diseños disponibles para este launcher La verdad, un gran abanico y cada usuario encontrará el suyo Es una barbaridad, la verdad que puede incluso abrumar la gran cantidad de diseños Lo bueno que tenemos minimalistas, tenemos muy coloridos, muy sobrios Es muy difícil decidirse Afortunadamente lo bueno que tiene esto es que dentro de que tú puedes descargarte Un launcher, una apariencia que ha creado un desarrollador por ejemplo Es que puedes modificarlo Con una pulsación larga vas a poder cambiar el nombre, el diseño Incluso la aplicación y el sentir de esa casilla por entender Exacto, si anteriormente estábamos hablando de launchers Que se adaptaban a nosotros de una forma inteligente En esta ocasión Booth es un launcher que se adapta de forma manual Por toda esa comunidad que hay detrás de él Además de esto también vas a poder contar con una serie de gestos Que nos van a ayudar a por ejemplo bajar la barra de notificaciones No vayas de otra manera Y si lo hacemos en la inversa de abajo hacia arriba Vamos a acceder a un cajón de aplicaciones Y también para poder acceder a los widgets Vamos ya con la cuarta opción Y en esta ocasión vamos a hablar de un launcher Posiblemente algunos de vosotros lo conozcáis ya Como es Action Launcher Es un launcher que encontramos en Google Play Con una media de 4,3 estrellas Pesa algo más de 4 MB Y la verdad es gratuito también Eso es un detalle a tener en cuenta La verdad es que es bastante similar a los launchers habituales Pero tiene una cosa bastante diferencial Como es la opción de acceder a la box de aplicaciones Con un desplazamiento por la parte izquierda Y no con un botón central como estamos acostumbrados Además de las aplicaciones También vamos a poder acceder de una forma muy sencilla Los widgets es su principal gracia Poder acceder únicamente con un desplazamiento de dos No tener que irnos hasta la parte inferior De un launcher convencional para poder acceder Exactamente igual pasa si nos vamos al otro lado Si vamos de derecha a izquierda Vamos a poder abrir una pequeña ventanita En el cual tenemos un motor de búsqueda Un espacio para los favoritos Y también el de forma automática Nos indica las aplicaciones que hemos estado utilizando De forma más reciente Exacto No me gustaría irme sin destacar que este launcher Quizá es menos novedoso que otros que hemos hablado Pero hay que destacar que es muy funcional Rápido Y no tenéis ningún problema utilizándolo Nos acercamos al fin Llega el momento de hablaros del quinto launcher Que vamos a hablaros aquí en Android for All En este caso nos encanta Android Pero sabemos que a muchos de vosotros Windows Phone también os llama un poquito la atención Y es por eso que hemos seleccionado Launcher 8 Un launcher que invita a Windows Phone a la perfección Gratuito 4,4 estrellas Y pesa 8,4 MB Exacto, como dice Carlos La apariencia es exactamente igual que la que tenemos Con el sistema operativo de Microsoft Tenemos los clásicos Lifestyles Que podremos personalizar Esto me parece muy interesante De un modo muy profundo Tanto el tamaño, el icono Prácticamente todo lo podemos personalizar Incluso la transparencia Es algo muy positivo para tener esta experiencia Windows Pero a la vez a nuestro gusto Una de las señas de diferenciación que tiene este launcher Y que lógicamente viene heredado de Windows Phone Es que tenemos un desplazamiento vertical Como ya sabéis todos Para poder acceder a todos los Lifestyles Que vayamos añadiendo Exactamente igual pasa como en Windows Phone Si desplazamos a la izquierda Vamos a poder acceder a un box de aplicaciones En este caso también Si queremos Con la misma disposición Que el sistema operativo de Microsoft Bueno pues hasta aquí Espero que os haya gustado esta recopilación Si eres de aquellos que tienen launcher tradicional Usas Nova, Apex Es un aburrido Caca Launcher Pues aquí has tenido algunas opciones Un poquito más distintas O con alguna Bueno con algún toque de personalización Quizá más avanzado Para que puedas Oye Probar Inventar Y si te gusta Pues ya lo dejas instalado Esto es lo bonito que tiene Android El poder de decisión Ahora tú como siempre Eres el usuario Tú sabes cuál te habrá gustado más Échalo un vistazo Pruébalo Descágalo en tu smartphone Y quédate con el que más te guste Sí que nada Nos veremos muy pronto Así que están muy atentos La personalización Va a ser un tema importante A partir de ahora Carlos Que no me entere yo Tomo nota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!